¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda a Juan Carlos Gutiérrez. Y Luisa Collins. Tras meses de investigación, la Fiscalía de Denver ha confirmado que las autoridades han encontrado el cuerpo de la joven hispana Kenia Monge, quien desapareció del centro de Denver la madrugada del primero de abril. La policía ha estado buscando en un terreno baldío, en las cercanías de la ciudad de Kinesburg, en el condado Weld, donde precisamente se encuentra en vivo nuestro compañero Daniel Tucho. Daniel, ¿dónde ha estado buscando la policía y qué otras informaciones ha podido encontrar? Juan Carlos, buenas tardes. Pues aquí en esta, muy cerca a la autopista 76, aquí cerca a la ciudad de Kinesburg. La policía ha dicho que posiblemente se trataría ya del cuerpo de Kenia Monge que desapareció en el mes de abril y por supuesto han estado excavando en esta carpa roja y encontraron el cuerpo de esta mujer. Bajo esta carpa roja, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la desaparecida Kenia Monge. Esta mañana, las autoridades informaron sobre la aparición de un cuerpo entre estos arbustos cerca a la autopista 76, a poco más de una milla de la ciudad de Kinesburg. Por varias horas, los agentes de criminalística excavaron esta zona y hallaron el cuerpo. La policía confirmó que se trataría de la joven de Aurora. Más temprano, su padrastro habría manifestado en su cuenta personal de Facebook su profundo pesar luego que los detectives del caso le comentaran que el cuerpo hallado en este campo era el de Kenia. Kenia Monge desapareció el pasado primero de abril y fue vista por última vez en un club nocturno del centro de Denver. El sospechoso Travis Forbes, actualmente recluido en prisión, habría sido quien informara a las autoridades sobre la locación del cuerpo. Y ahora la Fiscalía del Distrito está diciendo que aún falta por confirmar la identidad de la chica de 21 años que desapareció. También falta confirmar la causa de la muerte. Esto también se hará, por supuesto, cuando las investigaciones y los exámenes en la morgue se realicen en los próximos días, en las próximas horas. Esto es lo que tenemos hasta el momento aquí desde la ciudad de Kinesburg sobre el caso de Kenia Monge. En un momento más tenemos lo más actualizado del caso. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias a Daniel Tucho por ese informe en vivo.